Esta es Carmen antes de que le diagnosticaran ataxia de Friedrich, una compleja enfermedad que le ha cambiado la vida. Mami, ¿me ayudas? ¿Dónde vamos? Al cuarto. Es una mutación génica que provoca que las neuronas vayan muriendo, se vayan degenerando y eso va a tener como consecuencia que las personas no van a poder caminar, no van a poder coordinar sus movimientos. Eso les va a conducir a una silla de ruedas y posteriormente a un final fatal. Una realidad con la que Carmen aprende a vivir desde hace ya tres años. Una tarea nada fácil para ella y su familia. Carmen, cuando a ti te dicen que tienes la enfermedad de ataxia, ¿cómo recibes todo eso? Pues la verdad que en el momento que me lo dijeron tampoco me preocupé mucho porque, claro, yo no asociaba todo lo que me decían que iba a pasar a lo que me estaba pasando en ese momento, pero ya luego pues se va encajando poco a poco y tal, y había momentos duros. Yo antes iba andando sola, aunque tenía bastante dificultad, pero ya que he tenido que coger las guías de ruedas más menudo y tal. Y eso es lo que a lo mejor llevas peor, ¿no? Hombre, muy mal, ahora mismo no lo llevo. Rosa Amadeo, ¿cuándo empezáis a notar que algo le pasa a vuestra hija? Bueno, pues notar, notar sobre los 14 años, ¿no? Que ya, bueno, un poquito antes tenía, pero luego las ocias. Primero lo ves normal, pues iba con plantillas, tenía corsé porque tenía desviación. Eso desde los 12. Pero a los 14 ya empezó a hacer cosas que nos sorprendían, como que iba a meterse por la puerta y se iba para la pared y cosas así. Lo que más tarde es la prueba genética, que son seis o siete meses, pero ya las primeras pruebas anteriores de división de columna, de TAG y demás, que le hacen del tema de la cabeza y demás, llevan apuntando hacia la enfermedad. Pero a pesar de todo, a Carmen no le faltan las fuerzas ni las ganas. ¿Ahí tienes tu estudio? Sí. Donde haces tu carrera, que estás estudiando arquitectura, ¿no? Arquitectura. ¿Y cómo lo llevas? ¿Bien? Bien. Una profesión que le da ilusión para pelear cada día contra esta enfermedad que hoy no tiene cura, pero que si se investiga, mañana puede tenerla. Se están intentando hacer varias aproximaciones terapéuticas, intentar hacer descubrimiento de nuevos fármacos, algunas aproximaciones de terapia celular, pero hoy en día, por desgracia, no hay ningún tratamiento efectivo contra esta enfermedad. Y para fomentar la investigación, la Fundación Ataxia organiza esta exposición en el Ayuntamiento de Sevilla. Su recaudación será íntegra para proyectos científicos. Cada cuadro representa una esperanza de futuro para personas como Carmen, que se enfrentan cada día a un destino que quizás la ciencia pueda cambiar.